Muchos ya no gastan en el famoso galón de agua, en escamillas. Hay una amplia comunicación y coordinación con los comisarios de esos lugares. Sí, estamos en constante comunicación. Ellos hasta el día de hoy, gracias a Dios, no les hemos quedado mal en nada. Los hemos apoyado aún en cuestiones que se podría imaginar que no nos corresponden, pero nosotros hemos hecho propios los problemas de cada una de las comisarías de nosotros. Y yo sí quiero mencionar que también estamos brindando apoyo incondicional a las demás sindicaturas, principalmente a las cuatro de acá del sur, que son el Robles, Siqueros y el Recodo. Bueno, pues es el testimonio del síndico de Villa Unión, el trabajo arduo, constante y el compromiso social y de servicio aquí a la comunidad y a las comisarías de Villa Unión, donde visitamos aquí este lugar, ¿verdad?, donde, pues aquí atiende a toda la gente. Ahí está, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.